En el aire, Cristina Camaño, rectora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, acompañándonos con la música de Adelia Lelio Valdés. Bienvenida, Cristina. Gracias, buen día a todos. ¿Cómo está la cosa? Porque la verdad que se han ensañado con la Universidad de las Madres. Sí, eso es cierto. Se ensañaron porque nosotros cumplimos los dos requisitos que el gobierno más odia. Una es la educación pública, gratuita, de calidad. Y la segunda es el tema de los derechos humanos. La universidad es la única, como mismo en América, porque no me atrevo a decir en el mundo, con orientación en derechos humanos. Entonces, cuando atacan, atacan doblemente, ¿no? Atacan a los derechos humanos, a todas las que son las políticas de memoria, verdad y justicia, y además atacan como a todas las universidades. Yo coincidía plenamente con Daniel en que ninguna universidad se salva sola, que tenemos que estar todos muy unidos y avanzar desde el SIN, ¿no? Por ejemplo, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, para poder afrontar esta situación que nos toca a todos, y tengo que autorreferenciar y decir, nos toca a todos, pero más a la Universidad Nacional, más desde Plaza de Mayo. Porque no nos han... Es el objetivo, es el objetivo. Es el objetivo, y no nos han transferido los gastos de funcionamiento que están en la ley, en la ley de presupuesto, y recién, la semana pasada, les pagaron a algunos docentes y trabajadores, a algunos, no a todos, el mes de enero. Enero, enero, repito, enero. Con el puesto del 2022, ¿no? Ah, claro. Así que la devaluación es tremenda. Así todo, dimos clases, todo el año se dio el primer cuatrimestre, y ahora se está dando el segundo cuatrimestre, y también, a pesar de que hace más de tres meses tenemos un interventor que todavía no pudo ingresar físicamente a la universidad, pero que armó la universidad paralela, Madres de Plaza de Mayo, porque abrió otro campus, abrió otra inscripción, todo lo cual hace que tanto los estudiantes, como incluso algunos docentes más despistados, que no están en el día a día, no sepan dónde tienen que dar clases, con quién, una cosa tremenda. Además, comenzó un cuatrimestre esta semana, o sea, y termina en diciembre, o sea, él comenzó un cuatrimestre de dos meses. Nosotros el cuatrimestre lo empezamos en agosto, para terminarlo en diciembre, como corresponde. Así que, digamos que está todo en una situación muy crítica, y estamos muy mal. Está todo judicializado. Cristina, ¿estas clases truchas son virtuales, son presenciales? ¿Cómo son? Todas virtuales. Las de ellos son todas virtuales, porque como él no ingresa al edificio, entonces hace todo, como que clonó el campus. El campus, porque nosotros andamos clases híbridas, con estudiantes presenciales y también con algunos, bueno, virtual. Y él, entonces, clonó y da todas clases virtuales. ¿Y copia las materias, también? Claro, exactamente. Copia las materias y hay estudiantes que como no saben qué hacer, se anotaron en los dos. Claro. Entonces, cursan doble la misma materia. Es una locura, es una cosa, es impensable. Bueno, un acto de resistencia, ¿no? Nosotros estamos en una lucha permanente, bueno, parafraseando a EVE, la lucha es todos los días y, bueno, y hasta la victoria siempre. Yo lo que digo es, bueno, me sacarán a empujones con la policía en caso de que el gobierno se atreva. Pero, de lo contrario, nosotros vamos a resistir en la universidad porque lo que no nos tenemos que olvidar que por más que es universidad nacional, es la universidad de las madres de Plaza de Mayo y las madres todavía nos siguen acompañando y las madres tienen dos lugares dentro de lo que es la asamblea de la universidad. No es como, no sé, voy a decir un nombre pero que no es para menospreciar, pero, por ejemplo, en la universidad de la Jauretche no hay familiares de Jauretche, ¿no es así? Bueno, en la universidad de las madres hay dos representantes de las madres. Entonces, es una universidad nacional pero que todavía tiene toda la impronta de las madres de Plaza de Mayo y el actual rector ni las conoce ni nunca las vio ni absolutamente que tiene nada que ver porque lo que él vino a hacer al inicio y por eso es que mandó la policía el 2 de septiembre vino a cerrarla. Como no pudo cerrarla ahora está haciendo estas clases virtuales esta universidad como dice paralela, ¿no? Una universidad paralela, sí. No pudo cerrarla por decisión judicial, ¿verdad? No, no pudo cerrarla porque nos atrincheramos dentro de la universidad y tuvimos siete horas privados de nuestra libertad porque una vez que entramos no nos dejaban salir, había 60 policías en la puerta con cascos, escudos y los sprays esos que tiran en los ojos y cuatro carros hidrantes en la esquina de la universidad esperando un enfrentamiento que estuvo a punto de darse y que era de hecho la foto que ellos querían, ¿no? Los violentos de la universidad de las madres y que a pesar de que yo estaba adentro que no podía salir pude referir, pude hablar con los estudiantes, las estudiantes que estaban en la vereda, los docentes y las docentes que estaban en la vereda y les pedí que nos vayan, que se corran para que la policía se vaya luego de poder estar llegando o intentar llegar a un acuerdo al que por suerte llegamos con el comisario que era la única persona digamos con la que se podía hablar de todos los policías que estaban ahí. Ahora, ustedes recordarán que la última vez que la policía ingresó a una universidad fue con Onganía, o sea, estábamos en plena detalle, ¿no? En un país que ha sufrido tanta criminalidad por parte del Estado opresor, digamos, del Estado que rompía el orden constitucional, que ha habido tanto dolor, tanto desaguisado, tanto robo de bebés, tanto asesinato de sus madres, tirándolas de un avión vivas, toda esa locura, los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José Leon Suárez, gente que no había hecho nada, que eran militantes peronistas pero que no habían hecho ningún hecho delictivo. Por eso, por eso Ebe decía que el terrorismo venía siempre de parte del Estado, que los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos eran revolucionarios, no eran terroristas. Nunca fueron terroristas, además nunca torturaron a nadie, no le robaron un bebé a nadie, no tiraron de un avión a ninguna madre viva para que muriera en la caída, todas esas barbaridades que se saben que sufrieron los patriotas, toda gente joven además, bien intencionadas que militaban por una sociedad mejor, la mayoría de ellos sin armas, pero las que tuvieron armas se enfrentaron desde el ejército de Perón al ejército de Henry Kissinger que está avalado y consagrado en la Constitución Nacional. Mucha maldad, mucha maldad como para no tener una universidad que rescate la memoria y la dignidad de los argentinos. Cristina, recién hablábamos de la envergadura y del peso que lanza permanentemente el gobierno con mentiras, directamente mentiras, falsedades. De esas falsedades, ¿cuáles te involucran a la Universidad de las Madres? ¿Cuál fue la mayor mentira o las mentiras que se han dicho sobre la Universidad de las Madres? Enseñábamos a hacer bombas. Claro. A bombas. bueno, la una hay nada más que 16 egresados. Alguna materia. Claro, una materia es cómo armar bombas. Claro. Bueno, yo creo que igualmente no hay que coincido también con Daniel, con el rector de la UNLA, que no hay que responder, porque las cosas están a la vista. No hay que responder porque cuando uno responde el tema escala. Entonces, no hay que responder. Nosotros tenemos, por supuesto, mucho más de 16 egresados, pero a ver, de la Universidad Nacional que se creó el año pasado, todavía no tenemos ningún egresado. Eso es claro, de lo que tenemos egresados son del Instituto Universitario, ¿no? Que se inició en el 2014, o sea, 2014, 15, 16 y 17, tampoco tenemos egresados, o tenemos muy poquitos egresados, porque no, porque recién empezaban. Entonces, pero después tuvimos egresados, y tenemos egresados que trabajan en el Poder Judicial, y tenemos egresados concejales, y tenemos egresados que son productores de radio, y que a veces cuando me llaman me dicen, yo estudié en la Universidad de las Madres, o sea, y ninguno hasta ahora me ha dicho que es arma bombas, por ejemplo. Claro, qué cosa más ridícula. No, pero vos la materia, no. Lo peor es que hay gente que se cree esas cosas. No, evidentemente no conviene contestar porque le da entidad, y porque además la mentira permanece de algún modo, ¿no? Es muy difícil de rechazarla, de pulverizar una mentira. Exactamente. Siempre queda esa duda, ¿no es así? En cambio, así el tema pasa, ahora últimamente, claro, las cosas que están diciendo, y los gastos que muestran, realmente es una vergüenza que se dediquen a eso estos periodistas ensobrados, estos periodistas pagos, que lo que no hacen, no cumplen con su deber de periodismo, de informar, sino de hacer publicidad. Publicidad paga para y por el gobierno. Para un proyecto, sí, es verdad. Gobierno negacionista, ¿no? Sí, Cristina, yo te digo, desde la tribuna popular, ¿no? Con permiso acá de Martín y los compañeros, que el esfuerzo que vos haces personalmente y el que hace la comunidad que es universitaria y que se mantiene con los libros, tratando de seguir leyendo y aprendiendo, es para ser acompañado por todos nosotros, es acompañado por todos nosotros, por la gran mayoría silenciosa de la población que está siendo sometida a este agravio que se hace foco, por ejemplo, en la Universidad de las Madres, pero la agravio es sobre todo del pueblo argentino en este momento, ¿eh? ¿Lo se den cuenta o no se den cuenta? Totalmente, bueno, yo te agradezco, yo sé que mucha gente nos acompaña, sí, sí, se solidariza con la situación y bueno, y es cierto, si no es por ponerle el cuerpo todos los días, yo hace un año que estoy poniéndole el cuerpo, esto ya no existiría más, es cierto que vinieron por la universidad y que fue el foco mayor es este, pero bueno, también yo tengo que agradecerle al resto de las universidades, los que estamos concentrados en el CIN, en este consejo interuniversitario, porque nos ha apoyado con declaraciones, con comunicados, y esto para nosotros es muy importante, porque eso también es lo que ha hecho que el interventor o el propio gobierno, o el subsecretario de políticas universitarias, este que todos conocen como el galleguito Álvarez, no haya avanzado más, y de hecho no avanzó más, nunca me recibió a pesar de que he intentado tener algún tipo de entrevista con él, pero más allá de eso, yo creo que no han avanzado justamente porque el CIN nos ha apoyado y por toda la solidaridad que recibimos tanto de gente como ustedes, como también del exterior, hemos recibido cartas de universidades de Alemania, Suecia, España, Uruguay, Chile, Brasil, se dan situaciones muy fuertes, que bueno, que es donde el gobierno ahí lo menos se frena, no deja de atacar, pero no hace, no la cierra, no ingresa, bueno, ahí estamos. ¿Y ese conjunto de universidades, qué son? ¿Las universidades nacionales públicas? ¿Alguna recasea el apoyo? No, ninguna, son las universidades nacionales, es el Consejo Interuniversitario Nacional, ahí estamos todas las universidades nacionales, y bueno, y por suerte todos esos autores han reaccionado ante los, cuando fue la policía mandaron, sacaron un comunicado fuerte, y también cuando nombraron al interventor hace tres meses, porque están avasallando la autonomía universitaria, entonces, hoy avasallan la mía, pero mañana van por la tuya, entonces, todos nos tenemos, por eso yo digo que ninguna universidad se salva sola, todas tenemos que hacer un frente común, y estar muy unidos en este momento, para que no, para que no nos pasen por arriba, ¿no? Cristina Camaña, nuestra admiración de siempre, nuestra, nuestra dedicatoria a tu gestión, a tu integridad, a tu autoridad, y Nora te va a dar el, la despedida final. Cristina, realmente, este, me, me enorgullece que vos estés a cargo, y que, este, como diría Ebe, todos tenemos que apoyar la Universidad de las Madres, yo la conocí mucho, y por eso te lo digo, yo sé que estaría muy orgullosa de la gestión que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, es un proyecto de Ebe del año 2000, la universidad se creó, la Universidad Popular se creó en el año 2000, el 6 de abril del 2000, así que, ya tenemos 24 años, y ahora ya como universidad nacional. Una abraza. Muchas gracias, muchas gracias.